Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Kiko, las dependencias que más quejas por discriminación de género han recibido son la Secretaría de Educación Pública, el IMSS y el Issste. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, el titular de la CONAPRED, explicó que esta práctica es la primera en todo el país, tanto en espacios públicos como privados. Mencionó que el mayor reto para erradicar la discriminación es mejorar la educación en el país. ¡Gracias!